Batman es uno de los superhéroes más importantes de toda la historia. Es un vigilante y un hombre murciélago que tras perder a sus padres a manos de criminales, se dedicó a combatir el crimen utilizando los recursos de su gran fortuna. Su objetivo es asustar a los criminales y mantener el orden en la ciudad. Pero todo esto no se trata más que de la historia ficticia, porque hoy te contaré la verdadera historia de Batman. Aunque muchos no lo crean, Batman sí existe en la vida real, pero no es un superhéroe, ni una persona cuerda, ni tampoco es multimillonario, tal como se cuenta en la serie, sino que se trata de una persona que se quedó obsesionada con los murciélagos. Después de que muchos lo atacaran a mordidas cuando en su infancia cayó a un pozo, casi muere pero sobrevivió. Después empezó a comportarse como un murciélago, porque se dice que las mordidas de los murciélagos afectaron su ADN. Este hombre empezó a diseñarse trajes de murciélago, con alas para poder planear, como los murciélagos. Claro que sus trajes no son como los de sus películas, de hecho se ven bastante primitivos, lo que da un aspecto bizarro y feo. Vive en la ciudad de Nueva York, y tiene actitudes peligrosas y extrañas, ya que se mete a las casas de las personas. Por lo general se sube al techo de los interiores de las casas, y empieza a preguntarles a las personas que dónde están sus padres. Hay personas que han muerto del susto al ver a este sujeto, a media madrugada en su casa. Incluso han tenido confrontamientos físicos con otros individuos, por estos comportamientos. Ha estado 76 veces en prisión a lo largo de toda su vida. Tiene un auto el cual es el batimóvil pintado de negro, y con unos cuantos ajustes que lo hacen parecer un auto diferente. Pero a este batman ya se la ha encontrado en la calle, ocasionando el choque de otros vehículos. Además existen fotografías y videos, en los que se le observa a este hombre hablando, solo en la calle. Pero lo más espeluznante es que se descubrió que este batman pertenece a una secta satánica, y que ésta le lavó el cerebro para que se sienta un hombre murciélago, y haga muchas locuras en la calle. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que todos ustedes se unan para que puedan acceder a los beneficios. Lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón azul que dice unirse, y este es el paquete llamado Arrael Premium, el cual está bien barato, solo vale 29 pesos, por el cual ustedes van a poder obtener los beneficios, como insignias de la TAC junto a tu nombre en los comentarios, y el chat en vivo, emojis personalizados, que ustedes los pueden usar en los comentarios, chat en vivo exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a los comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicado con ustedes en redes sociales, menciones para miembros. Todo esto por solo 29 pesitos, por favor, únanse, está súper barato, y les prometo que les va a encantar. Además, voy a estar subiendo videos exclusivos, que solo van a poder ver los miembros del canal. Por eso es importante unirse, para no perderse a ninguno de nuestros videos. Bueno, espero que les haya gustado, y les prometo que les va a encantar este contenido.